Maravilla Estéreo, 105.7, siempre en la jugada, con toda la información deportiva. ¡Bienvenidos! María Eloy Saraujo, siempre en la jugada. Muy buenas noches a todos los oyentes de Maravilla Estéreo y todos los que en esta hora se conectan con la señal de Full Deportes Caribe a través de nuestras redes sociales. Siete de la noche hoy, lunes 26 de febrero, estamos al aire por Maravilla en Siempre en la Jugada. Titulares. Alianza sacó el poder ante el team y ahora va en busca de tumbar la fortaleza en techo. El fútbol no para y la liga win play tampoco. Junior empató con polémica en Pereira y el diablo no pudo comer jaguar en Montería. Actualizamos tabla y más resultados de la liga en su fecha nueve. Debut con Panga en Kodasi. Alianza subquince arrulló a su rival en el inicio del Interclubes de Bifútbol. En Siempre en la Jugada tenemos invitados, estamos o vamos a tener acá al director técnico y jugadores de la Subquince de Alianza FC y nos van a hablar de la goleada de Kodasi. La selección femenina de Colombia resbaló ante la poderosa Brasil en la Copa Oro. Y el deporte está, el deporte que más le gusta a Rodrigo Morón, el baloncesto tricolor, puso orden en la clasificación a la Copa América. La tropa de Rumi tomó vino tinto en Medellín. Una dorada y tres de plata para atletas cesarenses en Nacional de Clubes y Municipios de Bogotá. Estamos siempre en la Jugada, no se despeguen. Últimas noticias de Alianza Fútbol Club. Todavía tenemos un guayabo delicioso, María Luisa. Porque hay guayabos malos y hay guayabos buenos, ¿no? Rodrigo, bienvenido también. Estamos degustando esta victoria que fue el sábado, pero que tiene a toda Valledupar emocionada con Alianza FC. Un tremendo partido. Yo creo que recuperó Alianza el nivel futbolístico que le dimos en la primera fecha. Y yo creo que este es el mejor partido porque se redondearon varias cosas. Primero, no se había podido sacar la valla en cero en ningún partido. Se consiguió en este. Y la victoria en el Armando Maestre Paballo. Yo creo que se les quitó un peso de encima a todo el grupo. Todos lo decían al término del juego en la rueda de prensa. El profesor César decía, por fin, los jugadores. El presidente que nos dio unas declaraciones a través de las redes sociales de Full Deportes Caribe. Decía, al fin. Y le daba gracias a toda la afición. Porque la afición no abandonó al equipo. Y ahora que está ganando, mucho menos lo va a abandonar. Rodrigo, ¿cómo viste a Alianza FC? Gracias, Isaac, por la invitación. Bueno, sí, Alianza jugó uno de los mejores partidos del campeonato, como lo decías tú. Nunca había sacado el arco en cero. Y todos tuvieron muy buen rendimiento. Sobre todo Maiko Rangel, que a pesar de que no había jugado por meses, tenía un gran estado físico. Cuando entró a los preditores, aportó lo que es Mayer Hill en ese ataque de Alianza. Yo lo decía, Mayer Hill tenía que ser suplente cuando vuelve a Maiko Rangel. Pero con ese nivel ahora es muy difícil que lo saquen. Estás jugando muy bien, Isaac. Lo de Mayer Hill fue impresionante. No solo el golazo, porque fue un golazo lo que vimos el sábado en el Armando Maestre Paballo, sino el nivel individual de Mayer Hill fue una cosa de locos. Isaac, yo no sabía que Mayer Hill era hermano de Brian Hill, del Deportes Tolima. Y los dos juegan muy bien. Tienen muy buena velocidad, muy buena pegada. Realmente son grandes jugadores que están pasando por el fútbol colombiano. La jugada de gol fue una delicia. Toma el balón de espaldas a la portería. Se da la vuelta en una baldosa. Elude dos rivales del Deportivo Independiente Medellín, que jugó muy mal y se vio muy mal ayer. Y saca un remate con pierna derecha. Cruzado el portero quedó, la verdad, sin ningún tipo de alcance sobre esa pelota. Y puso el 2 por 0, porque el 1 por 0, comenzando el partido nada más, prácticamente en el segundo minuto del juego, llega después de un tiro de esquina, un rebote, viene el segundo centro y aparece el capitán que volvía, Pedro Franco, para de cabeza colocar el 1 por 0. Regresó Figueroa, regresó Franco y volvió el orden defensivo en Alianza FC. Fueron un partido de 10 de Alianza FC, todos jugaron muy bien y ya jugó Graciani, también de portero, atajando otro penal para el equipo de Alianza. Y el Medellín es su cuarta derrota en condición de visitante, no encuentra rumbo el equipo de Arias por fuera del Atanasio. Lo de Graciani y María Loíza, impresionante. Y le preguntan al profe, bueno, profe, pero ¿por qué usted? Yo creo que es el único técnico en Colombia que ha usado tres porteros en nueve fechas. Algo que regularmente no ocurre. Y le preguntaban, pero profe, ¿cómo así? Sí, ¿no? Unos por lesión, otros por decisión técnica, pero algo sí reconoce, profesor, es que Pierre Graciani fue pieza clave. Ese penalti que atajó, impresionante. Porque si así ese penalti, Medellín se venía con todo. Claro que sí. Si ese penalti fue un balso anímico para el equipo de Alianza FC, que mantuvo el resultado, estuvo ordenado, como tú lo decías, regresó Figueroa, regresó Franco y el orden se le vio bien al equipo de Alianza. Y no hubo expulsados. Ese es otro. Claro, lo hubo expulsado. Muy bueno. Fue un partido de a diez, definitivamente. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Saludamos a Michelle. A Michelle. Bienvenida, volvió Michelle. Volvió Figueroa, volvió Franco y volvió Michelle. O sea, son tres. La casa en orden. Claro. Otra vez. Esto ya volvió. Ya estamos completos. Ya buenas noches para todos. Y, bueno, aquí de nuevo para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Pero ese tema que tocan María Loíza y Michelle de los no expulsados, fabuloso, porque además yo creo que también el tema de los expulsados iba un poco por el desorden que se había generado con la salida de Figueroa, con no estar Franco. Además, al salir Figueroa, porque Franco estuvo después, pero Franco había comenzado el torneo como volante de recuperación en la mitad de la cancha. Cuando sale Figueroa, retroceden a Franco y yo creo que ahí también el equipo comenzó a fallar en el tema, sobre todo recuperación en la mitad de la cancha. Ahora, en mitad de la cancha habría que reconocer que Roy Serkolpas, impresionante. Eber Mesa se jugó un partidazo y eso le dio un poco de... recuperó esa marca en la mitad que le hizo falta en varios partidos a Alianza y que provocó también algunas de las expulsiones, como la de Envigado, donde jugaron con un muchacho joven que se dejó llevar, yo no sé, y terminó con una expulsión bastante infantil en Envigado. No sé si escuchamos, María Eloisa, al profe César Torres. Sí, lo tenemos, al profesor César Torres. Yo creo que fue un lindo juego, una linda noche para todos, nos la merecíamos. Hemos vivido, digamos que un arranque de liga muy, muy difícil. Sin embargo, hemos hecho partidos muy buenos que quizás hemos merecido más. Hoy metimos goles, salimos con intensidad, con dinámica, decididos a ganar el partido. Es todo mérito de los jugadores, es todo mérito de que esta semana como que dimos un clic. Es más, ni evaluamos el partido en Tunja. Les dije desde el primer día de la semana, dejemos esto atrás. Cambiemos, digamos, la mentalidad que tenemos en este momento porque hubo algo clave. O sea, somos dueños de lo que creamos y el presente que tenemos. Entonces, tenemos 15 días que podemos cambiar la historia y esta era la primera oportunidad. O sea, tenemos partidos muy, muy difíciles por delante y dependía de nosotros, de ellos. Y así lo entendieron. Vuelvo, insisto, darle gracias a Dios, darle gracias por la competición que se hizo hoy, a la gente que alentó, que le debíamos un buen resultado. Yo creo que son muchísimas cosas buenas que hoy las acompaña el resultado. En otro momento hemos tenido muchas cosas buenas y el resultado no las avalaba. Hoy, gracias a Dios, el resultado lo avala. Profe Lleber, buenas noches. Profe, siempre lo vimos acá quejándose de no poder sacar la valla en cero. Hoy, además del resultado que lo felicitamos, se cumplió el objetivo. ¿Cuáles fueron los puntos altos del equipo hoy para lograr ese objetivo? Bueno, primero, la intervención de Pierre en el penal es definitiva para sacar el arco en cero. La concentración y el liderazgo que tenemos atrás con los centrales, con Pedro y Figueroa, les dan solidez al equipo. Yo pienso que hoy fuimos solidarios, todos con la pelota buscando hacer el gol. De hecho, uno lo hace un central y después todos ayudando a defender. Yo creo que es ese convencimiento y esa determinación clave hoy para ganar nuestro primer partido, para sacar el arco en cero, para marcar dos goles, para mostrar buen fútbol y para darle una alegría a la gente. Bueno, muchos puntos altos en Alianza. Mi estimado Rodrigo, ya lo decíamos, Eber Mesa fue otro gran partido. Creo que es el primer partido de Eber Mesa como titular en Alianza. Y es que él no había tenido buenas presentaciones y había salido del ámbito del profesor César Torres. Lo regresa en este partido y vuelve Eber Mesa con todo, porque fue pieza clave también en ese medio campo donde estuvo además Roy Sercolpa. Es que con la llegada de Sherman se perdió un poco de recuperación. Se cambió recuperación por tenencia de la pelota. Y mira lo que pasó en el partido del sábado. Medellín salió con todo en el segundo tiempo, tenía el balón. Y cuando todos decíamos, bueno, el profe qué irá a hacer, mete un volante de recuperación para tratar de quitarle la pelota a Medellín, mete a Sherman. Y con fútbol, con tenencia de balón, Sherman le arrebata el balón a Medellín y comienza a funcionar. Mira, con hombres rápidos no hubo contragolpe. Entró Sherman, que se supone que es el más lento de todos, porque Sherman corre más mentalmente que físicamente. Y Sherman fue el que consolidó el contragolpe por parte de Alianza. O sea, increíblemente, sacando un hombre de recuperación y metiendo un 10 prácticamente, fue que se le terminó quitando la pelota a Medellín y comenzó a funcionar el contragolpe en Alianza FC. Y también me gustó mucho el partido de Freddy Flores, cuando entró muy organizado también el jugador. Tuvo una fuerte patada, que fue de la expulsión de un jugador del equipo del Independiente de Medellín. Creo que fue de Palacios. A mí me parece que Medellín terminó con el juego fuerte. Terminó jugando mal y jugando muy... Del desespero, porque no le salió nada. Medellín definitivamente, desde que perdió esa final con el Junior de Barranquilla, nada que ver. Arias no encuentra el rumbo y, como yo decía, es su cuarta derrota en su cuarto partido como visitante en este campeonato. Tiene un rendimiento del 32% en los últimos dos años como visitante el Independiente de Medellín. Y Alianza jugó muy bien y aprovechó todos los espacios e hizo un gran partido. Escuchemos entonces a Eber Mesa cuál fue su impresión de este juego. Bueno, yo quiero primero agradecerle al profe, agradecerle a Dios. Y le agradezco al profe porque esta semana tuvimos una conversación que creo que marcó el carácter que yo saco hoy dentro del terreno de juego. Porque veníamos necesitando varias cositas dentro de la cancha. Y creo que la conversación que tuve con el profe fue favorable para eso. Y bueno, pido el cambio por una fatiga muscular en el gemelo, que bueno, no creo que pasa a mayores porque simplemente era una fatiga. Y la sensación es que me deja el partido, bueno, un partido complejo. Que sabíamos que teníamos que estar concentrados en todas las líneas. Sabíamos que teníamos que estar cerca, atentos para contrarrestar las cualidades que ellos tienen como grupo, como individuales. Y bueno, gracias a Dios se saca un resultado favorable para nosotros que creo que puede marcar un camino. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cerca de la suramericana, que es un objetivo que también tenemos a corto plazo. Y la idea es llegar lo mejor posible para también ganar ese partido y meternos en esa Copa Internacional. Y para Eber volvió ese fortaleza, robusto en la mitad de la cancha, con mucha recuperación, todo bien afinado en el fondo. ¿Qué cambió en el terreno de juego para que Alianza volviera a ser el Alianza firme defensivamente de las primeras fechas? Buenas noches. Yo creo que, como lo menciona el profe, la solidaridad que tuvo el grupo, la solidez que tuvo en todas sus líneas fue que marcó el camino para sacar la victoria. Sabíamos que con la velocidad que ellos tienen arriba, podrían hacernos daños, pero estuvimos atentos a los segundos balones. Yo creo que si ganamos siempre esos balones, el segundo balón, tenemos mucha probabilidad de ganar los partidos. Entonces hoy estuvimos siempre atentos a eso. Bueno, gran victoria de Alianza. Próximo partido de Alianza el miércoles 3 y 15 de la tarde. La información desde las 3 de la tarde aquí en Maravilla, en los 105.7. Y en Full Deportes Caribe. Así que, frente a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo. Así que, esperemos le vaya bien Alianza. Esperemos que con esta victoria Alianza coja el rumbo y gane los próximos partidos porque tenemos dos partidos que podemos ganarle. Frente a Fortaleza, que es un equipo que no está acostumbrado a jugar en la A, aunque ha hecho muy buenas presentaciones en condiciones locales. Independiente Santa Fe, que no es un buen visitante, pero hoy está ganando 1 a 0 sobre el Boyacá, chicos. Bueno, 7, 15. Muchachos, yo quiero darle un consejito a los de Alianza, aquí con todo respeto. Que se sigan poniendo la camiseta blanca que les queda muy bonita. Bueno, eso es una nota anecdótica, ¿no? Porque primera vez que juegan con la blanca aquí en Valledupar y el equipo termina ganando. Mucha gente le gustó, otros prefieren la azul y otros prefieren la roja. Nuestra bandera tricolor está representada ahí en los tres uniformes de Alianza FC. Con la blanca ganaron. Vamos a ver si sigue la cábala. Si el profe César Torres fuera argentino, estoy seguro que seguía jugando con la camiseta blanca. 7, 16. Vimos mucha gente también con camisetas y el público muy animado. Entonces, esa es la actitud. Hay que seguir apoyando al Alianza Fútbol Club. Vamos al cambio. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. 7, 16, María Luisa. Liga, Betplay, polémica, pasó de todo. Esto es una cosa que no para y cada día trae su afán en la Liga Betplay de mayor definitivamente. Los resultados de esta, esta es la nueve. La jornada nueve. Sí, está jugando la fecha nueve, sí. Mi estimada Michelle. Bueno, tenemos los resultados. De la jornada ocho tuvimos a Tolima contra Atlético Bucaramanga, quedó 0-0. América de Cali, uno a uno contra la equidad. No, 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 estos no son, estos no son, estos no son. Bueno, vamos a recapitular. Estamos en la fecha nueve. La de la fecha, la ocho, la ocho terminó el sábado, ¿no? En Guayabada Michelle llegó. Y ayer comenzó la nueve. Ayer comenzó la nueve. Esto no para. Esto es, termina fecha, comienza fecha. Sí. Sí. Y está jugando en estos momentos Boyacá Chico contra Santa Fe. Están en el entretiempo y va Santa Fe arriba 1-0. Sí, sí. Ahora sí, tenemos a Aguárez de Córdoba contra América de Cali. Parcial empate, empate total. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con América? Empate uno por uno entre América y Aguárez. Hago con América. Tenemos la equidad contra Atlético Nacional. El Nacional pierde otra vez cero. Increíble. A dos con la equidad. Tres partidos seguidos en línea, Atlético Nacional por liga. Y uno de Copa, cuatro seguidos por todos los torneos. Y tiene un partido importante el miércoles frente al Nacional de Paraguay. Como no clasifica y sí van a tener otra vez esos problemas. Crisis. Y técnico, ¿no? Una crisis que viene estando hace casi dos años. María lo dice y sale el profe Bobner por temas, amenazas, lo que haya pasado, rendimiento. Pero es que yo creo que el tema de Nacional pasa más allá de los técnicos. Ya es un tema de jugadores, un tema dirigencial. Bueno, vamos a ver cómo termina este tema de Atlético Nacional. Tenemos el empate entre Junior y Pereira. Un partido muy polémico. Buenísimo el partido, pero terminó en polémica. Sí, en mucha polémica. Hay una jugada de penal. Y en memes también. Sí, para el 3x3. Porque ya prácticamente el partido estaba terminando y un centro desde el sector izquierdo. Carlos Baca está en la mitad. No toca la pelota, pero intenta cabenciarlo. La pelota sigue. El portero de Pereira y Chazo la suelta. Y llega para mandarle al fondo de la red del hombre de Junior de Barroquilla. Esteban Rodríguez. El tití. El tití, señor. Bueno. ¿Y fue fuera o no? Rodríguez no estaba en fuera de lugar. ¿Qué le dice el Baca? Baca estaba en fuera de lugar, pero Baca no toca la pelota. Pero influye en la jugada. Pero influye en la jugada. Y ahí debió marcarse un fuera de lugar. Fue un fuera de lugar. El Bar llama al árbitro. A mí lo que me sorprende es que en línea 1 levanta la bandera. El 2, que es el que está cubriendo ese sector, levanta la bandera. La jugada va al Bar. Llaman al central del compromiso. Revisa la jugada. Hoy la Federación Colombiana publica el audio. Y es lo que dice que la pelota está muy lejos. El que inicialmente lanza el centro. Y que el arquero no tuvo ningún obstáculo para ver la pelota. Es lo que dice el árbitro en el bar. Pero otros no pensamos igual. A mí, por ejemplo, me parece que Baca, por el solo hecho de ir a buscar la pelota, si no la toque, ya está interviniendo en la jugada. Y debió ser fuera de lugar. Debió ser anulado. Hay gente que dice que no. Víctor por ahí nos mandó unos árbitros especialistas que dicen que sí. Hay gente que dice que no porque ven que Baca no toca el balón. No toca la pelota. Pero influye en la jugada. Trata de cabecear. El solo hecho de él ir por ella, hacer el gesto, ya el arquero queda completamente desubicado. Y eso en la Premier, en la línea inglesa, eso es fuera de lugar. Eso es fuera de lugar. Él lo señala como fuera de lugar. Tenemos un audio de Carlos Darwin Quintero al terminar el partido en la transmisión oficial de televisión, lo consultan y esto dice Carlos Darwin sobre lo que pasó en Pereira. La verdad, más que frustrado e indignado. Ya todos vieron lo que pasó. Y la verdad que es muy difícil cuando haces un trabajo tan fuerte y te lo dañan de esa manera porque hoy consideramos que se nos van tres puntos que ya teníamos prácticamente en la bolsa por una decisión que creo que, como le dije al árbitro, hay veces la pitan y hay veces no. Va casi en movimiento. Le tapa la visión al arquero. Y nos han anulado varios goles así y hoy da ese. Entonces, la verdad que es muy indignado. Es increíble. Mire, aquí, por ejemplo, nuestro corresponsal en Venezuela lloró. Ustedes se acuerdan en el Preolímpico, el gol que le anulan a Venezuela contra Brasil. Estaba más lejos el pateador porque fue un golazo. El jugador de Venezuela no intenta ir por la pelota, sino que intenta quitarse. Él corre para alejarse del balón. Y el VAR en esa oportunidad dice, no, sí, estaba fuera de lugar, obstaculizaba la visión del portero. Aquí, que está más cerca el que hace el centro, va por la pelota. En vez de tratar de quitarse, va por ella. Y aquí el VAR toma una decisión completamente diferente. Es lo que dice Carlos Darwin. A veces la pitan, a veces no. La verdad es que yo quedé desconcertado. Para mí se había fuera de lugar. No sé qué piensa Rodrigo, María Loíza y Michelle. Polémico el partido entonces entre Junior y bueno. Y el Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, pero así es el fútbol, Isaac. Se salvó Junior porque era su cuarta derrota. Claro que sí. Y va ganando 2-0 el partido, Isaac. Y el Pereira en 15 minutos le mató 2 a 2. Y así la historia. El Pereira hace historia en el 80 años de historia. Primera vez que terminan, creo que 6 victorias consecutivas. Consecutivas. Dos partidos diferentes. El primer tiempo fue un partidazo de Junior. Y en la segunda mitad se desapareció Junior. Y apareció Deportivo Pereira. Michelle, la tabla. Por favor. Bueno, tenemos la tabla de posiciones. Va de primero Pereira con 17 puntos. De segundo, la equidad con 17 puntos. Y Deportivo Pereira de tercero con 17 puntos. Con la parcial victoria de Santa Fe. Consigue 16 puntos en el cuarto lugar. Deportivo Cali en el puesto 5 con 14 puntos. Y cómo le sirve al Cali, ¿eh? Claro. Necesita mantenerse en esas posiciones. Si no quiere irse al descenso. Mire, Michelle tenía la tabla de la fecha de 8. En esa fecha de 8 hubo un caso particular. Terminó con la victoria de Patriotas sobre Millonarios. Primer gol de Patriotas en el torneo. Millonarios no levanta cabeza tampoco. En ese equipo hay un cesarense. Mi estimado Cristian. Así está Carlos de la Sala. Es un jugador de aquí de la ciudad de Vallegupar. En realidad hay tres jugadores en el equipo de acá de la ciudad de Vallegupar. Pero bueno, hay destacado jugador Carlos de la Sala. Titular por lo general siempre. Estuvo frente al Millonarios en este partido que ganó el equipo de Boyacá. Y obtenemos por ahí un audio que nos envió a nosotros hablando del partido. Escuchemos a Carlos de la Sala, jugador de Patriotas Pallenato. Hola amigos, soy Carlos de la Sala, jugador de Patriotas en Boyacá. Y quiero enviarle un saludo muy especial al programa Full Deportes Caribe. Y bueno, con respecto a la victoria contra Millonarios, la verdad es que el grupo se preparó muy bien para este partido. Teníamos una responsabilidad muy grande que era ganada en condición de local. Gracias a Dios se dio el resultado. Fue un partido muy difícil. Por ahí tuvimos muchas veces el balón. Creamos una, dos, más de tres opciones de gol. Pero gracias a Dios la que nos quedó, fuimos efectivos y así conseguimos la victoria por medio de una pelota quieta. Que en realidad fue, se definió el partido así. Y nada, contento por parte de la victoria y esperemos seguir en esa senda. 7.24 minutos de la noche. Vamos a terminar, Michelle, la tabla de posiciones. Bueno, en el sexto lugar con el empate tenemos a Junior con 13 puntos. Águilas Doradas de séptimo. Octavo, Bucaramanga. Noveno, Jaguares. Décimo, Fortalezas. En la posición 11, Millonarios. En la 12, América de Cali. En la 13, Envigado. 14, Once Caldas. En la posición 15, Atlético Nacional. En la posición 16, Alianza. 17 con la parcial pérdida, Boyacachicó. En la 18, Medellín. 19, Patriotas. Y 20, Pasto. Increíble. Nacional, tres partidos por liga perdidos. Si ayer Equidad le hubiera hecho otro gol a Nacional, Alianza lo hubiera pasado en la tabla. Por diferencia de goles. Medellín también. Ambos tienen menos dos en la tabla en los goles. Preocupante lo que pasa con los equipos antioqueños. América tiene cinco partidos sin ganar. Junior ayer se salvó de su cuarta derrota en Liga. Mejor dicho, los equipos grandes, Millonarios, dos derrotas consecutivas. El torneo colombiano está... Yo creo que yo por lo menos no había visto en las ligas anteriores, en los semestres anteriores, de que los cuatro equipos grandes de Colombia, Medellín, Nacional, Junior, América, en posiciones abajo de la tabla, con muchos partidos consecutivos que solo pierden pata, pierden pata, pierden pata. Hace más de diez años los dos equipos paisa, los grandes, no estaban fuera de los ocho. Y hoy Medellín está por fuera y Nacional también. Y Medellín está bien abajo. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pausa comercial en estos momentos y ya regresamos en Siempre en la Jugada. No te muevas. Ya regresamos. Siempre en la Jugada. Por Full Deportes y Maravilla Estéreo. Auto Adán Repuestos. Especialistas en partes de motor para gasolina, diésel y gas. Más de cincuenta años siendo el respaldo de su motor. www.autoadan.com Escoltar Limitada. Servicio de seguridad y vigilancia. Con excelente personal capacitado y dotado. Servicio de escoltas. Para transporte de valores y mercancías. Asesoría en seguridad. Servicio de monitoreo electrónico de alarmas. Veinticuatro horas al día. Circuito cerrado de televisión. Escoltar Limitada. Llámenos. Cinco sesenta veintitrés veintitrés. Carrera doce. Número dieciséis treinta. Cuando piensen frenos, piensen freno clocks. Cuando piensen embragues, piensen freno clocks. Cuando piensen repuesto en general, piensen freno clocks. Un equipo de profesionales en frenos para su vehículo. Servicio de almacén y taller. Calidad, rapidez y economía. Visítenos en la carrera séptima y en su nuevo punto en la Avenida Fundación. Cotiza al tres dieciséis. Dos ochenta y cinco. Treinta y siete cincuenta y seis. Almacén freno clocks. Su mejor opción. Full Deportes Caribe. La mejor transmisión en vivo de eventos vía streaming y marketing deportivo. Cobertura de torneos y competencias con verdaderos especialistas del deporte. Full Deportes Caribe es fútbol, fútbol de salón, baloncesto, softball, béisbol, voleibol, atletismo, dominó, deportes de combate y mucho más. Full Deportes Caribe. Siempre en la jugada. En dos mil veinticuatro da un nuevo paso con Kia y atrévete a vivir una experiencia de conducción a otro nivel con la tecnología, diseño y seguridad de todos nuestros nuevos modelos. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios alrededor del país y conoce tu próximo Kia. Kia. Movement that inspires. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de cincuenta pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, diez novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Cuando hay supergiros. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co El fútbol aficionado se vive siempre en la jugada. El Chitosa fue la primera presentación de la categoría sub-15 de Alianza FC. El plantel en su visita a la cancha Llerasca del municipio de Agustín Codazzi derrotó por goleada cinco goles por cero al local Aces del Balón. El atacante, que aquí lo tenemos de invitado, John Baloyes marcó dos goles para el conjunto del DT Oscar Palomino. Anotaciones que se sumaron a los tantos de Diego Jiménez, Hernán Bautista y Johan Gómez. Jugadores que en su ofensiva también aportaron al triunfo de Alianza FC. Tenemos a esta hora 7.30 de la noche invitados en Siempre en la Jugada. El invitado de hoy. Siempre en la Jugada. Tenemos invitados en Siempre en la Jugada. Nos encontramos con el director técnico de Alianza FC, Sub-15, el profesor Oscar Palomino. Bienvenido, profe, a Siempre en la Jugada. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Profe, bienvenido. Primera fecha con Victoria. Cuéntenos un poco acerca de esta categoría, de este equipo. ¿Quiénes son estos muchachos? Vienen de Barranca, vienen de varias ciudades del país. Explíquele a la audiencia de Maravilla y de Full Deportes, ¿quiénes son los muchachos de Alianza Sub-15? Bueno, pues nosotros ya llevamos un proceso bastante largo. Lo traemos desde Barranca. Ya jóvenes que llevan un proceso de 3, 4 años. Y bueno, para nosotros, venir acá es muy gratificante. Venir, competir, hacer parte de esta familia. Y bueno, poco a poco vamos consiguiendo las cosas. Estamos trabajando bien. Para eso los muchachos están preparando bien. Y bueno, es importante el primer partido, la primera victoria por Güera. Y más que eso, es importante porque nos da una satisfacción de seguir haciendo las cosas bien. Los muchachos leyeron muy bien el partido. Lo hicieron excelente. Y bueno, el fútbol de nosotros es ese. Es tratar de hacer las cosas bien, de tocar la pelota, de tener posesión de balón siempre. Y de contrarrestar, ¿no? Entonces, lo hicimos de verdad que muy bien. Los muchachos, pues, aquí tenemos de todas partes. Hoy tenemos tres grandes jugadores. Que siempre, pues, hoy Jesús es el que está como nuevo prácticamente. Porque es el primer año de él en este proceso. Ya lo que es Fabián y Baloyes, pues, ya llevan un proceso, pues, de hace rato. Y bueno, son dos jugadores referentes del club. Y que hoy hacen parte de nosotros. Y no solamente están con nosotros en la categoría sub-15, sino que también entrenan con la categoría sub-17. Profe, antes de ir y conocer un poco más a los muchachos, como estamos de presentaciones, cuéntele a la audiencia su experiencia, de dónde viene, cuántos años lleva con Alianza, y todo el proceso que ha llevado usted, profe. Bueno, yo en el deporte ya llevo más de 10 años. He trabajado ya con varios clubes. Con varios clubes. Y, pues, con Alianza ya llevo cuatro años. El año pasado estuvimos también dirigiendo la categoría sub-15 a nivel nacional. Y hicimos un buen trabajo. Llegamos prácticamente hasta la quinta ronda. Y bueno, pues, esa es la idea de nosotros. Seguir aprendiendo, seguir haciendo las cosas bien. Y para eso nos estamos preparando, ¿no? Entonces, pues, de verdad que la experiencia es amplia. Y bueno, vamos a seguir trabajando para el bien de los jóvenes, para el bien del club, que es lo más importante. Bueno, vamos a conocerlo, María Eloisa. Aquí está John Baloyes, el goleador. Dos goles. Este es el rompecorazones sub-15. Sí, John, bienvenido a Siempre en la Jugada. ¿Qué tal te pareció la cancha de Codazzi? ¿Cómo te sentiste allá? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, la verdad, me sentí muy bien. Gracias a mi equipo pudimos sacar una gran victoria. Siento que hicimos un buen partido, a pesar de la cancha, que estuvo, pues, lamentablemente en unas malas condiciones. Y, pues, supimos leer el partido. Supimos que no podíamos subir tanto la posición, sino que tocábamos el pelotazo. Y, pues, gracias a eso tocábamos el marcador. John, ¿cuántos años tiene? Catorce. Catorce años, y mírale el tamaño, ¿ah? Muy bien, felicidades. Y, ¿cómo te ha tratado la ciudad? Muy bien, la verdad, desde que llegamos hemos sentido, pues, yo y mis compañeros de la Casa Club, hemos sentido que es una ciudad muy agradable, la verdad. Siempre que salimos, toda la gente saluda y nos han acogido de la mejor manera. Profe, de local van en Panamá. ¿Qué tal está la cancha de Panamá, profe? La cancha está en buenas condiciones. Se presta para el trabajo que nosotros hacemos. De verdad que está muy bien. Y, bueno, este fin de semana tenemos nuestro primer partido de local. Y, bueno, esperamos seguir por ese triunfo. ¿A qué hora es el partido? El sábado vamos a las 10 de la mañana con Academia Vallenata. Academia Vallenata. Entonces, sábado, 10 de la mañana, Academia Vallenata en la cancha de Panamá. ¿Lo podemos ver por alguna plataforma o...? No, por ahora no. Por Full Deportes Caribe vamos a ver ese partido próximamente. Tenemos dos invitados más. Estamos con Jesús y Fabiani también. Bienvenidos a Siempre en la Jugada, chicos. ¿Cómo están? Bueno, voy a hablar primero yo. Preséntese primero. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Buenas noches. Estar muy agradecido con ustedes por esta invitación que ustedes nos dieron. La verdad es una nueva experiencia para mí. No sé si para mis compañeros también. Bueno, pues yo como soy prácticamente el nuevo acá, pues me he sentido muy bien en el club. Me han acogido de la mejor manera. Este proyecto que nosotros tenemos de torno nacionales, yo creo que lo estamos planificando los profesores más que todo, de la mejor manera. O sea, tenemos un muy buen equipo que yo creo que aspira para cosas muy grandes. Y bueno. ¿Y contento de estar en Valledupar? ¿Ya se bañó en el río? ¿Todavía no? Esperemos que pronto. Bueno, pronto. ¿Cuáles son las sensaciones para el próximo partido que tienen que corregir para seguir con la senda de la victoria? Bueno, pues yo creo que como dijo mi compañero Valoyes, ahora sí la cancha va a estar en muy buenas condiciones para jugar el fútbol que nosotros tenemos y nos aplicó el profesor, que es más que todo el manejo. Y bueno, más que todo a buscar los goles, porque yo creo que local no podemos perder ningún partido. Profe, la mayoría de este grupo son equipos de Valledupar, pero tienen dos, tres salidas. ¿Una Codazzi y otra Huachica? ¿Y quién más está en este grupo? ¿O solo Codazzi y Aguachica? Son las dos visitas que deben hacer, ¿no? Sí, señor. Bueno, la cancha aquí en Valledupar, la mayoría, María Loíza, están en buen estado. No le fue bien allá en Codazzi con el tema del gramado. Me imagino que Aguachica debe estar en mejores condiciones. Vamos a apoyar a estos muchachos fuertemente. El otro invitado, Mari. El otro invitado, bueno, bienvenido Fabiani Navia de Neiva, ¿cierto? Sí, señora. Vamos a saludar a todos los oyentes de Maravilla Estéreo y siempre en la jugada. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias por la invitación aquí. Quería agradecer por tu invitación. ¿Cómo te sentiste en este juego en Codazzi y cuáles son tus expectativas con Alianza Fútbol? Pues el primer partido me sentí un poco bien, la verdad. Aunque el terreno no ayudó mucho, la verdad, pues pudimos hacer lo que mejor pudimos. Gracias a Dios nos pudimos ya los tres puntos con una gran inferencia de goles. Y pues esperamos que en Alianza salga todo bien y la próxima fecha poder también ganarla. Muy bien, sí. Las expectativas de todos me imagino es algún día, profe, estar en el equipo profesional. Es lo que todos quieren, ¿no? Sí, señor. ¿Qué posición juegas? De interior. Una pregunta que les voy a hacer. Ustedes que han sido parte de esta mudanza de Alianza de Barranca Bermeja-Valledupar, ¿qué diferencias han encontrado entre las dos ciudades? Pues en sí que aquí como que se siente más fresco, más brisita, ya que ventía bastante. Ahí ya hacía mucho calor. Y pues aquí se siente mejor el clima. Uno puede pues sentirse un poco más fresco, aunque a veces puede que uno se sienta muy frío o algo, pero pues en sí es mucho mejor acá. Bueno, profe. Pero a la cancha de Panamá, adivine cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Sí, el infierno de Panamá. Sí. Entonces, pues usted se lo imagina ya porque será, ¿no? No, pero también ha sido un fortín para los equipos de divisiones menores. Porque es una cancha de un barrio popular, profe, que le gusta mucho el deporte y el fútbol y esa gradería. Cada que juega un equipo vallenato ahí, a reventar. A propósito, profe, ¿usted cómo ha sentido el apoyo de la gente de Valledupar con el equipo profesional? Y me imagino el que van a recibir también el próximo sábado en la cancha de Panamá. ¿Cómo les ha ido con la gente? No, pues contento. La verdad que el recibimiento de ustedes hacia nosotros, pues, ha sido muy bueno. Y eso, pues, nos ayuda a nosotros, pues, a seguir haciendo las cosas bien. Bueno, el infierno de Panamá, pues, nosotros también. Nosotros venimos también de un clima que es más, creo que es más templado que acá. Sí. Porque, pues, la diferencia, la dijo Fabián, y pues, acá corre brisa, allá no corre brisa. Y nosotros prácticamente siempre hemos jugado a esas horas, dos de la tarde, y nosotros entrenamos a esa hora. Entonces, yo creo que la mayoría de los muchachos, pues, no sintieron el clima. Pero, pero muy bien, muy bien. La gente nos ha recibido muy bien. Ah, profe, por acá nuestro director, Víctor, me dice, Sampdoria de Becerril. Es el otro equipo que está ahí en el grupo. Nápoles. Nápoles. De Becerril. Sí, Nápoles de Becerril. Entonces, son tres salidas, profe. Becerril, Aguachica y Habitano. Becerril, Aguachica, con Club de Fútbol, la Academia. Está Agustín Codazzi, con el que jugaron el sábado. Unión Fútbol Club de Valledupar, Academia Valledupar FC, Manchester Valledupar. También está Academia Vallenata, Benfica, Benfica de acá de Valledupar también y Nápoles Becerril de Becerril. Bueno, consiguieron cupo, están estudiando, ¿qué estudian, dónde estudian? Muchachos, cuéntenle a la gente. Yo estoy estudiando en un colegio de Barranca Virtual que está vinculado con el equipo. Y pues ahí he hecho, nos envían guías y ya he completado algunas. Perfecto. Cuéntenos usted cómo va la cosa. John, ¿cómo va con los estudios? No, bien, gracias a Dios. El mes pasado me metieron en un colegio de Bogotá, llamado Monterrosales, y pues hasta hoy todo bien. Todos estudian virtual, ¿no? Por el tema de los viajes y eso, profe. Sí, señor. Y Jesús, ¿y está estudiando? Sí, también. ¿En qué curso va? Pues yo voy en novena, también estoy en virtual con mis compañeros, pero en este caso en un colegio, pero de Bucaramanga. Ah, ok. Bueno, ya el otro año ya se pueden inscribir por acá, María Luisa. Sí, hay buenos colegios. Sí, sí, sí. No, muchachos, les deseamos la mejor de la suerte. Llegaron a una hermosa ciudad que les gusta mucho el fútbol, que se ha enamorado de Alianza, no solo del equipo profesional, sino de las divisiones menores. Estamos esperando a las niñas que están por Jumbo. Esperamos tenerlas algún día por aquí también. Y, profe, hablando de amor entre Valledupar y Alianza, ¿cómo les fue en el tema de las escuelas, en el lanzamiento el sábado? ¿Tuvo bastante presencia de niños y niñas? Sí, por ahí vi que más o menos alrededor de 350 niños se presentaron. Pues nosotros no estuvimos porque estábamos en Coasi, pero la acogida fue grande, la verdad que fue prácticamente un éxito lo que se realizó allá. Y, bueno, esperamos que se sigan inscribiendo más niños, más niñas, y allá los esperamos. Profe, pero yo ese dato se lo voy a renovar. Alrededor de 600 niños, al final de la jornada, que estuvo por allá en la cancha de las flores, fueron que estuvieron en la convocatoria excelente de las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 11 de la mañana. La cancha de las flores se vistió de Alianza FC. Y los niños y niñas, también fueron niñas, ojo. Hay mucho movimiento femenino también acá en Valledupar, y las niñas también asistieron, muy pocas, pues en menor número que los niños, claro está. Pero también buscando una oportunidad para jugar fútbol en Valledupar. Muchachos, ahí están los micrófonos de Maravilla y las redes sociales de Full Deportes. Pueden saludar a sus familiares en cualquier parte de Colombia, donde estén, cada uno ahí para que envíen saludos. Bueno, pues yo creería que a la más importante de cada uno sería un saludo para mi mamá, que siempre... ¿Que está dónde? Está en Bucaramanga, Lady Julia Anaya. Bueno, ahí está la señora. No hace falta la mamá. Y... Bueno, un saludo también para todos mis familiares, para mi, sobre todo mi mamá y mi papá, que me apoyan en este bonito deporte. Para mi mamá, Lady Joana Medina, y para mi papá, Fallan Camilo Anaya. ¿Ellos están en Neivo, están en Bucaramanga, están dónde? En Barranca. En Barranca. En Barranca, verme. Y el goleador. Y el goleador, John, rompe corazones. No, pues un saludo más que todo para mis papás, que siempre, a pesar de todo, han estado apoyándome en esto del deporte. Jorge Isabel, Pablo Isabel, mi hijo, y Claudia Patricia Angarito. ¿Dónde están tus papás? Están en Barranca, ellos partieron, ellos estaban ayer, ayer y en tierra acá, pero ya partieron de esta mañana para allá. Bueno, María Luisa, la idea es que pueda estar Full Deportes, transmitiendo estos partidos a través de las plataformas digitales, con el relato de Rantis, así como Rantis le canta los goles al rompecorazones del equipo profesional, se los pueda cantar también acá a los muchachos, y que los familiares puedan estar enterados de todo lo que ellos hacen. Profe, esa es la idea, que podamos estarlos acompañando cada partido, sobre todo ahí en Panamá. Así que les deseamos la mejor de la suerte, Profe. Invite a la gente. 10 de la mañana, Cancha de Panamá, el rival. El rival es Academia Vallenata. Academia Vallenata, entonces nuevamente la invitación para todos los que están a esta hora conectados por Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. 10 de la mañana. Sábado 2. Sábado 2 de marzo. De marzo, de marzo. Listo, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana, en la cancha de Panamá van a estar estos chicos de la Sub-15 en su debut en Valledupar. Ya estuvieron en Codazzi, ahora les toca aquí en Valledupar. Vamos a esta hora a una pausa en Siempre en la Jugada. No te muevas, ya regresamos. Siempre en la Jugada por Full Deportes y Maravilla Estéreo. En 2024 da un nuevo paso con Kia y atrévete a vivir una experiencia de conducción a otro nivel con la tecnología, diseño y seguridad de todos nuestros nuevos modelos. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios alrededor del país y conoce tu próximo Kia. Kia, movimiento que inspira. Llegó la Corraleja Millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 11 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co Cuando piensen frenos, piensen frenoclocks. Cuando piensen embragues, piensen frenoclocks. Cuando piensen repuesto en general, piensen frenoclocks. Un equipo de profesionales en frenos para su vehículo. Servicio de almacén y taller. Calidad, rapidez y economía. Visítenos en la Carrera Séptima. Y en su nuevo punto en la Avenida Fundación. Cotiza al 316-285-3756. Almacén Frenoclocks, su mejor opción. Escoltar Limitada. Servicio de seguridad y vigilancia. Con excelente personal capacitado y dotado. Servicio de escoltas. Para transporte de valores y mercancías. Asesoría en seguridad. Servicio de monitoreo electrónico de alarmas. 24 horas al día. Circuito cerrado de televisión. Escoltar Limitada. Llámenos. 560-2323. Carrera 12. Número 1630. Autoadán Repuestos. Especialistas en partes de motor para gasolina, diesel y gas. Más de 50 años siendo el respaldo de su motor. www.autoadán.com ¡Alesuela! Full Deportes Caribe. La mejor transmisión en vivo de eventos vía streaming y marketing deportivo. Cobertura de torneos y competencias con verdaderos especialistas del deporte. Full Deportes Caribe es fútbol, fútbol de salón, baloncesto, softball, béisbol, voleibol, atletismo, dominó, deportes de combate y mucho más. Full Deportes Caribe. Deportes Caribe, siempre en la jugada. El deporte femenino. También siempre en la jugada. A 7 y 48 minutos de la noche vamos con el deporte femenino. Se está jugando la Copa de Oro. Copa Oro. Michelle Moya, ¿tenemos resultados de la fecha? Claro que sí. De la jornada 2 del día viernes, estos partidos estuvieron... México vence 8 a 0 a República Dominicana. Estados Unidos vence 4 a 0 a Argentina. Panamá pierde con Puerto Rico. Colombia tiene una derrota contra Brasil. Paraguay pierde 0 a 4 con Canadá. Y Costa Rica pierde 0 a 2 con El Salvador. Y en esta jornada 3 que se está jugando ahora, tenemos... Costa Rica ganó 2 a 0 con Salvador ayer. En la jornada de ayer. Costa Rica fue quien ganó. El Salvador fue quien perdió. Ahora se juega Argentina y República Dominicana. Y va ganando Argentina al minuto 43. Parcial victoria. Y resbaló Colombia, ¿no, Mare? Sí, 0 a 1 con Brasil. Contra otro de los favoritos. Claro que sí. Y luego tenemos a las 10 de la noche Estados Unidos contra México. Y mañana juega Colombia con Puerto Rico. Brasil con Panamá. Y el miércoles Canadá con Costa Rica. Paraguay con El Salvador. Y terminaría la jornada 3 para comenzar los cuartos. Yo creo que el profe Marsiglia, Rodrigo y María Loíza y Michel tenía en sus planes que este partido con Brasil se podía empatar o perder. No creo que sea algo descabellado. Él lo dice ahí que lo importante es clasificar. Avanzar a la siguiente ronda y ahí vemos cómo salen las cosas. Escuchemos, María Loíza, al profesor Ángelo Marsiglia, el director técnico de esta selección Colombia femenina desde Estados Unidos en esta Copa Oro. Yo siento que en lo que fallamos es en no seguir intentando. Sabíamos que los errores estaban apareciendo. Pero es normal, es normal. Lo importante es del error no caernos mentalmente y seguir intentando sobre algo que hemos trabajado. Obviamente Brasil la presión va a ser mucho más intensa. Pero si no lo intentamos con una potencia como Brasil o contra Estados Unidos o contra Canadá, no vamos a trascender. Que ese fue el mensaje en el primer tiempo. Ustedes vieron una Colombia totalmente diferente para el segundo tiempo. Donde fue un poquito más de afrontar el partido con más carácter. En eso fue lo que mejoramos. Y yo siempre he dicho, nuestro estilo tiene este tipo de riesgos. No es para echarle la culpa a Natalia, simplemente para reforzar. Ella tuvo una muy buena intención de tirar la pelota por encima. Se le quedó corta y ahí vino el gol. Pero la verdad resalto mucho lo que hizo el equipo en el segundo tiempo. Con gallardía, con mucho carácter, afrontar un partido de estos, buscar el empate y buscar el triunfo. No se nos dio, pero estamos vivos. Yo pienso que no vinimos solamente a ganar a Brasil. Vinimos a llegar hasta lo último de la Copa Oro. Y mientras tengamos vida, vamos a seguir luchando y ahorita pensar en Puerto Rico. Esto algo, este grupo que le tocó a Colombia en esta Copa Oro, bastante, digamos que el equipo más fuerte, Brasil, ¿cierto? Pero al clasificar dos. Brasil, está Puerto Rico y está Panamá, goleada de Panamá la primera 6-0. Hay una cosa que me interesa mucho que dice el profesor Marciles que dice que si no le intentan contra Brasil, Estados Unidos y Canadá, no trasciendos. No, y es que esos son los cuatro. Y a lo largo de la historia del fútbol femenino siempre ha sido Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil. Y desafortunadamente el cuco de Colombia aquí en Sudamérica es Brasil. No ha podido conseguir buenos resultados contra Brasil. Colombia es una potencia que muchos consideran está al nivel de Brasil, pero cada que enfrenta a Brasil... Pero esas chicas jugaron muy bien ese partido y está el resultado, un gol... Y yo creo que no hay que, como lo dice el profe Marciles, no hay que condenar a la portera, a la chica. Cometió un error, un error lo comete cualquiera y bueno, para adelante. ¿Cuándo es el próximo partido de Colombia, Michele? Es el mañana. Mañana es contra Puerto Rico. Mañana entonces Colombia-Puerto Rico a las 7 de la noche. Cristian Nieves tiene más información. A esta hora les actualizo los marcadores de la fecha del fútbol colombiano. Acaba de anotar el tanto Chaverra, dos goles por uno, gana Santa Fe a Ollagachicó. Allá en donde recientemente el equipo de Alianza perdió. Hoy cae dos por uno ante Santa Fe. Gol de Rodallega de penalti. Y ahora, cuando faltan 12 minutos, 11 minutos de juego, Chaverra marca el 2 a 1 del partido. Bueno, ese es el rival de Alianza el próximo fin de semana. Independiente Santa Fe, así que hay que estar muy pendiente de lo que haga el equipo rojo. 7.54 minutos de la noche. Hablemos de baloncesto. Deporte que más le gusta a Rodrigo Morón y está de tu lado, Rodrigo, baloncesto. Sí, bueno, la selección Colombia derrotó a Venezuela en Medellín. Lo derrotó por 3 puntos, 67 a 64. Perdió Estados Unidos. Sorpresa, porque tienen tres jugadores de la NBA, el equipo de Estados Unidos. Y cayó sorpresivamente. Chile también derrotó por dos puntos a una de las favoritas, que es Argentina. Y vamos a ver cómo el próximo partido de Colombia frente a Chile, que está jugando muy bien. Para Colombia, el gran protagonista fue Romario Roque, con 13.6 asistencias, 6 rebotes y 5 asistencias. Jaime Echenique no tuvo un buen partido, pues tuvo tres triples y los tres los malogró. Recuerden que Jaime Echenique es el único jugador que ha jugado en la fase junior de la NBA. Y vamos a ver cómo puede responder el próximo partido Colombia. Al derrotar a Venezuela por tres puntos, esperemos que en el equipo colombiano pueda estar disponible su jugador estrella, que no pudo jugar el partido que es montaño. Y vamos a ver si el próximo partido Colombia puede enfrentarse entre una Chile, que sorprendió ganándole al rival que es Argentina. Ahora vamos a escuchar al director técnico del equipo tricolor, Guillermo Moreno. Primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Segundo, yo creo que como dicen por ahí en malos términos al toro, lo capan solamente una vez. Yo creo que nosotros recompusimos, porque cualquier cosa que uno diga sale como excusa, ¿no? Pero nosotros solamente tuvimos un entrenamiento antes del enfrentamiento con Venezuela, con todo el grupo total de los 12 jugadores. Y tuvimos dos entrenamientos para jugar el segundo partido. Tuvimos muchos minutos de estudio sobre las tendencias y situaciones que Venezuela maneja a cabalidad. Y nosotros hoy los sacamos totalmente de sus posibilidades. Como yo les dije a los muchachos, no es primero presionemos el balón y segundo hagamos que el balón vaya donde nosotros queremos que vaya. Y creo que estos muchachos excelentes guerreros, una disciplina táctica, en el momento de jugar como equipo lo hicieron como equipo. Todo el mundo se sacó la capa de Superman de la espalda y jugaron como nosotros, como equipo. Mermamos los errores que nos hicieron mucho daño en el primer juego. Y algo increíble que fue que después de que usted empiece liderando, las posibilidades suyas van a ser mucho mejores cosas que nos sucedió en el partido en Venezuela. Donde nosotros se nos quebró la esperanza cuando metieron 10-0. Yo creo que nosotros empezamos bien, pudimos sostenernos. Creo que todos los muchachos que participaron en el juego dieron todo el alma, la vida, el corazón. Un esfuerzo increíble. Bueno, ya Argentina y Venezuela están dentro, ya están clasificados, Rodrigo. Y bueno, a Colombia. Este juego es crucial contra Chile en esta Copa América de Baloncesto. Sí, claro, y especial. Si le gana Chile puede ser una oportunidad muy importante para el equipo colombiano poder seguir trascendiendo en esta América's Cup. Como ya lo decía, esperemos que regrese sus dos jugadores de estrella, que son Santiago Sema y el jugador Tony Trocha, que no pudieron estar en este partido con el conjunto venezolano. Marí, noticia de última hora, acaba de informar las redes oficiales de Millonarios que el jugador vallenato Jorge Arias sufrió en el partido pasado en Tunja contra Patriotas un 15 grado 2 de cuello de pie derecho, incapacidad según evolución. Mala noticia para Jorge. Así es, Isa, yo también ahí le actualizo antes de despedirnos, Marí, que bueno, en el Campeonato Nacional de Municipios y Clubes de Categoría Sub-20 de Atletismo tuvo participación el Cesar con el Club Natos. Ahí estuvo Valerina Main con medalla de oro para esta atleta, igual también Dana Jiménez logró la medalla de plata. También les cuento que en relevos 4 por 4 mil en femenina y masculina se logró medalla de plata con los jóvenes, las jóvenes Dayana Ruiz, Anela Méndez, Laura Morales, Dana Jiménez. Y en la masculina, Keiner Contreras, Walter Zibaja, Jairo López y Jairo López. Este fue lo que participaron en el Campeonato Nacional de Bogotá con buen rendimiento para el Cesar. Nos despedimos por hoy, lunes 26 de febrero, siempre en la jugada. Agradecimientos especiales a Mileida Serchar, gerente de Maravilla Estéreo. Hoy el equipo Isaac León Jr., Cristian Nieves, Michelle Moya, Rodrigo Morón y en los controles, muchísimas gracias, Pity Orozco. Nos vamos, feliz noche para todos. Se despide, siempre en la jugada, por Full Deportes y Maravilla Estéreo 105.7. Quedamos siempre atentos y en la jugada.